Mucho movimiento de personas en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá en el sector de Cotobrús. Esos reportes llegaron hasta el diputado Wagner Jiménez durante los últimos días. He recibido imágenes de vecinos del sector de Río Sereno. Esta es una comunidad que colinda con la República de Panamá, específicamente en el cantón de Cotobrús. Ellos me manifiestan la preocupación porque existe un alto tránsito de personas que están desplazándose del lado de Panamá hacia Costa Rica. La preocupación original es porque este es uno de los países de Centroamérica con más número de afectados por el COVID-19. El legislador pidió una intervención inmediata de las autoridades de seguridad pública y de migración. Yo le he solicitado al ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto, una intervención inmediata y el desplazamiento de unidades de la Fuerza Pública para controlar esta realidad. Me ha manifestado también que se ha puesto en comunicación con la directora de migración para realizar los trámites que consideren oportunos, darle cobertura a este sector que también es un territorio fronterizo. Ahí hay un puesto tanto de migración como de aduanas y el objetivo general es controlar el ingreso de personas a esta comunidad del cantón de Cotobrús. Aunque las fronteras están cerradas para extranjeros por motivo del COVID-19, la extensión de terreno complica el panorama. Y en general al país, porque en realidad hoy el decreto establece el cierre de fronteras y bueno, lamentablemente no se está cumpliendo como debería ser. Tenemos una realidad, las fronteras de nuestro país son más de 600 kilómetros de distancia. Es difícil darle cobertura a todo este territorio, pero sí estamos pidiendo focalizar los esfuerzos para que haya mayor control, principalmente en los únicos dos puestos fronterizos que tiene Costa Rica en la zona sur, que son el de Paso Canoas y el de Río Sereno en Zabalito de Cotobrús. Panamá vive una crisis complicada producto del nuevo coronavirus.